Caen gotas en mi piel, perdido pero sigo en pie Me abraza el tiempo y puedo ser tan libre como si el ayer Tan solo fuese una ilusión o algún capricho del Señor Tan libre como si el ayer tan solo fuese Soy mi senda al caminar, la luna vela mi marchar Buscando un rancho más allá, donde tirarme a descansar Sanando mi alma en soledad, muy lejos de la mezquindad Donde tirarme a descansar, sanando mi alma Me acompaña el viento y mi bombo, siento como un tropez Me acompaña el viento y ya no me ves Santo el suelo donde estoy, mi rumbo no sufre el temor Antaño fue que hubo dolor, donde ahora me acaricia el sol Nunca el pasado fue mejor, mejor mañana canta Dios Nunca el pasado fue mejor, mejor mañana Siento el pasado fue mejor, mejor mañana canta Dios Siento el polvo de mi ser, que el viento arrastra sin saber En mi reflejo no soy él, en mis adentros solo hay fe De despertarme y no volver, cargando el peso del ayer Me acompaña el viento y mi bombo, siento como un tropez Me acompaña el viento y ya no me ves Adiós Adiós Gracias por ver el video.